Purísima del Rincón alcanzó sus 420 años en aniversario de la Fundación el pasado primero de enero. Será este sábado que proceda la reunión de poco más de 30 carros alegóricos en desfile conmemorativo, más la concentración de autoridades, empresarios y habitantes de la ciudad como de los alrededores. Roberto García Urbano, presidente municipal, encabezó una rueda de prensa para hacer de conocimiento el programa de actividades desde el acto protocolario, desfile y presentación de grupos inolvidables y banda fresa. Todo comienza desde las 4 de la tarde y concluye a las 11 de la noche de este sábado 14 de enero. Seguridad pública municipal distribuirá con apoyo de la Federación y del Estado elementos de Sedena y Guardia Nacional, así como el operativo intermunicipal, atención para garantizar a la población concentrada en el centro de la ciudad la seguridad. A su vez se organiza la actividad comercial con 23 comercios que ofrecerán gastronomía y artesanías, de las cuales son 13 locales y 10 invitados de 7 municipios. Roberto García Urbano, presidente municipal, acompañado del secretario del ayuntamiento José Benjamín Rodríguez Cruz, como de los directores de cultura Ramón Padilla y el director de Comú de Jacob Artemio Hernández Coronado, afirmaron en la zona peatonal de Purísima el honor que tiene la administración de presidir tantos eventos de cierre de ciclos que son ampliamente conmemorativos. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.